Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con el seminario de lo histórico, lo teórico y lo metodológico, la idea de hoy es trabajar fundamentalmente sobre intervención, sobre intervención en lo social, desarrollar el concepto de la intervención como dispositivo, plantear algunas cuestiones vinculadas con las características de la intervención y, fundamentalmente, diría yo, su complejidad. Ahora, como para empezar a conversar, lo primero que plantearía es entender que la intervención es un lugar de encuentro, es decir, es un lugar de encuentro entre lo macro y lo micro social. Esto quiere decir que cuando estamos interviniendo, estamos trabajando como trabajadores sociales, estamos en el lugar de la escucha de los problemas sociales desde el padecimiento del sujeto que los porta. Es decir, estamos viendo el atravesamiento de lo macro en lo micro social. Si estamos frente a un problema de desempleo, que es un ejemplo que siempre usamos, no estamos con la estadística del desempleado, sino que estamos trabajando con el desempleado, su expresión micro social, lo que significa perder el trabajo, lo que implica tanto desde el punto de vista subjetivo, como familiar, como en su grupo de pertenencia, en su grupo identitario. Ese encuentro que el trabajo social tiene y que unifica lo macro y lo micro social, que son categorías analíticas, en definitiva, hacen que esto le confiera una característica singular a nuestro campo disciplinar, que implica, de alguna manera, que nuestra práctica tiene que ver con una interpelación. Es decir, lo que hacemos los trabajadores sociales es responder a preguntas que las prácticas nos hacen desde nuestro conocimiento teórico. Es como que se invierte la ecuación, se invierte la situación que se suele ver en el campo de las ciencias sociales. ¿Dónde? En general, desde el punto de vista más clásico, diría yo, hay una idea de bajar a corroborar hipótesis. Y en realidad, la práctica, la intervención del trabajo social, es el lugar donde la interpelación, es decir, la pregunta que el problema social genera, es desde la práctica hacia la teoría. Y me parece interesante esto como punto de reflexión. Y ese punto de reflexión lo encontramos en este lugar de encuentro, como decíamos antes, que propone la intervención entre lo macro y lo micro social. Otro punto que también mencionamos, y que aparecieron algunas preguntas que surgieron la semana pasada, tiene que ver con la intervención y la problemática de la integración. Es decir, aquí uno podría tener como diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, diferentes líneas teóricas, en mi opinión, incluso vinculadas con el concepto de ecuación social. Pero, para no irnos de vuelta allí, diría, en mi opinión, la intervención tiene que ver con la resolución de la problemática de la integración de la sociedad. Es decir, por eso, dialoga tan intensamente con la fragmentación social, con el lazo social perdido, con la recuperación de sociabilidad, es decir, con la integración de la sociedad desde lo micro social. Desde nuestro punto de vista, la fractura social también es constructora de problemas sociales, y la fractura social es producto de la desigualdad y es producto de la cuestión social. Hasta ahora, hemos planteado dos títulos, dos temas como para conversar, la intervención como lugar de encuentro entre lo macro y lo micro, y por otro lado, la vinculación de la intervención con la problemática de la integración, que, si profundizamos un poco por ese lado, sería como el tema fundacional de las ciencias sociales desde nuestro punto de vista, incluso autores como Juan Carlos Portantiero planteaban eso hace un par de décadas atrás, cuando se le preguntó cómo surge la sociología, cómo surgen las ciencias sociales, y justamente surge en un contexto de gran desintegración social, y el trabajo social también surge en ese mismo contexto de desintegración social, no intentando solamente explicar y comprender la desintegración social, sino también operando sobre ella, es decir, tratando de integrar, integrar y en tanto trabajar con los lazos sociales. Uno podría encontrar también esto, tiempo después del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando aparecen las ciencias sociales, uno piensa en los clásicos, que estudiamos siempre, digamos, tipo Weber, Durkheim, la pregunta que vamos a encontrar en estos autores tiene que ver con la integración, pero si buscamos otro autor como Antonio Gramsci, vamos a encontrar un autor posterior, por supuesto, vamos a encontrar que la pregunta en Gramsci tiene que ver con la integración de los sectores populares, es decir, lo hegemónico y lo contrahegemónico, y podríamos sacar como conclusión del pensamiento gramsciano que en la medida de que haya fragmentación social es más factible que existan dispositivos, mecanismos, acciones de dominación desde los poderes, digamos, oligárquicos, financieros, capitalistas, etc. O sea que la intervención dialoga también con la problemática de la integración desde el punto de vista, diríamos, interventivo. Otro punto que también surgió en las preguntas y que me parece importante aclarar es preguntarnos con qué trabajamos los trabajadores sociales y en ese punto yo diría, insisto con esto, trabajamos con problemas sociales, no trabajamos con necesidades, trabajamos con problemas sociales que muchas veces contienen necesidades. Y eso lo podrán ver a través de los textos que estamos compartiendo en este seminario, donde creo que plantearnos este giro nos permite pensar intervenciones mucho más concretas, mucho más claras, mucho más sustiles para ese otro sobre el cual ejercemos nuestro accionar profesional. Es decir, no trabajamos con problemas sociales solamente, sino que trabajamos con problemas sociales que contienen necesidades. Y para decirlo mejor, no trabajamos con necesidades, sino que trabajamos con problemas sociales. Históricamente, podemos decir que en las últimas décadas, el trabajo social viene reconociendo trabajar con problemas sociales y se dejó de lado la idea de necesidad. Lo que me parece interesante también interpelar esto desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la formación, porque en algunos programas de estudio todavía se sigue utilizando, o sigue trabajando el concepto de necesidad como concepto clave o eje por donde pivotea, digamos, el accionar de la disciplina. Desde nuestro punto de vista, el eje o el pivote de la disciplina tiene que pasar por los problemas sociales. Y de ahí que los problemas sociales los entendemos como problemas sociales complejos. En este sentido, ya lo hemos trabajado en videos anteriores, pero también agregaría que cuando trabajamos con un problema social, no estamos trabajando con un solo problema social, sino que estamos trabajando con muchísimos problemas sociales. Es decir, frente a un problema que tiene que ver con una enfermedad, como puede ser la tuberculosis, estamos no solamente trabajando con la tuberculosis, sino que estamos trabajando con una tuberculosis que padece una persona que se inserta en una singularidad, una tuberculosis que se inserta en un territorio, o sea que es una enfermedad situada, un problema social situado, que dialoga con otros problemas como pueden ser problemas de alimentación, de vivienda, de relaciones personales, de trabajo, etc. Con todo eso, trabajamos trabajadores sociales y con una sumatoria, yo diría que no es una sumatoria finita y totalmente determinada, sino que en la medida que va transcurriendo el tiempo, van apareciendo más y nuevos problemas que dialogan con este problema que nos convoca a intervenir. De ahí también que es necesario pensar la intervención desde una perspectiva de complejidad. Por eso hablamos de problemáticas sociales complejas. Yo digo, por ejemplo, consumo problemático de drogas, diría que es una problemática social compleja, porque no tiene que ver solamente con la sustancia que se consume ni con el tiempo que se consume, sino que tiene que ver con el individuo situado, como decíamos recién, donde el consumo significa algo en su vida cotidiana, organiza su cotidianeidad de determinada manera, que no es igual en todos los que padecen consumo problemático de drogas, su vinculación con la familia también es singular, su vinculación con el trabajo también es singular, por eso hablamos de consumo problemático en términos relacionales y no de drogadicción como se habla clásicamente en este tema. Entonces digo, cuando estamos trabajando, estamos trabajando con problemas sociales. Esos problemas sociales son complejos, y que en los textos, con los cuales ustedes se van a encontrar, se utilice o utilicemos con frecuencia el concepto de problemáticas sociales complejas. Por otro lado, también apareció en las preguntas y también lo estamos intercambiando, es un tema que me parece importante como repasarlo, reafirmarlo, esta idea de los distintos órdenes de la intervención. Por otro lado, al principio decíamos, bueno, el trabajo social trabaja en el encuentro entre lo macro y lo micro. Ahora, ese encuentro de lo macro y lo micro tiene que ver también con una territorialización, es decir, el problema de desempleo, que fue el ejemplo que utilizamos, se singulariza en el territorio donde habita el sujeto que padece el desempleo y vuelve a resimularizarse a través de su condición concreta, de su cotidianeidad, de cómo vive esto desde el punto de vista subjetivo y cómo vive esto, por supuesto, también desde el punto de vista objetivo. En ese sentido, yo le haría que trabajamos con elementos de lo macro que se territorializan, o sea, se ressemantizados, se resignifican a nivel territorial y vuelven a ser resignificados, vuelven a ser ressemantizados en la medida de que llegan a la, digamos, a la singularidad de ese otro sobre el cual trabajamos. Por eso, esto ordenaría un poco uno de los videos que veíamos la semana pasada cuando hablábamos del lugar, intentábamos hablar del lugar de la intervención desde el punto de vista de... Bueno, la intervención trabaja con efectos de la cuestión social que llamamos problemas sociales. Estos problemas sociales existen en la medida de que haya visibilidad, en la medida de que haya visibilidad de los problemas sociales, estos ingresan en la agenda pública, en la medida que ingresan en la agenda pública, ingresan, tienen posibilidad de ingresar en las políticas públicas, empiezan a dialogar con los sistemas de protección social, se insertan las instituciones y ahí se construye lo que podemos llamar el lugar de la intervención. Esta serie que estamos planteando no es solamente una serie analítica donde podríamos detenernos en cada uno de los puntos y analizar cada una de las cuestiones. Esto tiene que ver con que la intervención se construye en este proceso y las demandas de intervención se construyen dentro de este proceso y nos va a servir como para profundizar un concepto que vamos a ver en próximos videos que es el concepto de intervención social como dispositivo y sobre todo trabajar el concepto de dispositivo. Por otro lado, también podemos entender la intervención como un texto. Es decir, ¿por qué como un texto? Y básicamente yo diría porque la intervención posee una gramática posee un orden propio posee un principio y una idea final y una fundamentalmente la idea de cómo se van ordenando algunos pasos y ese orden, desorden va a tener que ver con nuestros marcos conceptuales va a tener que ver con cómo encaramos la situación pero sí hay una organización llamémosle tomando algún elemento de lo que podría ser los viejos aportes al estructuralismo algún elemento que no podemos llamar metafóricamente gramatical es decir, posee un orden propio que le da diferentes sentidos y según este orden los distintos componentes que constituyen la intervención tienen que ver con una idea de sujeto con una idea de marco conceptual y eso va a construir una modalidad de intervención cosa que vamos a conversar también más adelante también tener en cuenta que la intervención implica una forma de inscripción en el otro así que cuando intervenimos lo nuestro no es solamente una conversación no es solamente una orientación no es solamente un trabajo que queda como en el olvido toda intervención no se inscribe en el otro porque hay una relación saber-poder que es obvia que está presente ahí que tiene que ver con las características modernas de la intervención y en esa relación saber-poder va a haber siempre una inscripción en el otro en el sentido de que la intervención se ubica en un lugar de verdad es decir la modernidad la ubica en el lugar de verdad y el lugar de verdad tiene capacidad de inscripción el tema es cómo manejamos eso me parece ese punto importante como para problematizarlo para tener en cuenta para saber que si nosotros en frente a una pregunta respondemos con una afirmación taxativa esa afirmación taxativa se inscribe en la subjetividad del otro o en la subjetividad de quien rodea a ese otro si la problema tiene que ver con alguna persona de su grupo familiar voy a llamarlo de alguna manera y también tener en cuenta que la intervención dialoga con los imaginarios sociales es decir la intervención dialoga con la forma de comprender y explicar que cada uno de los sujetos de intervención tiene los problemas sociales que se nos presentan en cada circunstancia en cada cuestión es decir que no solamente trabajamos con el problema en sí mismo con esa complejidad que hablábamos antes es decir el problema vinculado con otros problemas pero trabajamos con lo que emerge digamos con lo llamémosle con lo preponderante lo que lo que podemos llamar sintomático si utilizamos un ejemplo del orden de lo biológico no solamente trabajamos con eso con lo sintomático con lo que sobresale sino que también trabajamos con aquello que lo rodea como decíamos antes pero también agrego ahora trabajamos con los imaginarios sociales es decir trabajamos con la idea que se tiene con los preconceptos que se tienen acerca de el problema sobre el cual estamos sobre el cual estamos trabajando para organizar un poco el tema de la intervención me parece importante plantear tres elementos que los mencionábamos antes al pasar y hoy en este momento lo decimos con mayor énfasis que es toda modalidad de intervención toda forma de intervención tiene una idea del otro en tanto sujeto de intervención toda modalidad de intervención tiene un marco conceptual que va a construir esa idea del otro y toda modalidad de intervención tiene una intervención típica y esa intervención típica va a dialogar intensamente con ese marco conceptual y va a tener que ver con esa visión de ese otro pero me parece interesante también pensar que esa intervención no solamente opera sobre ese otro sino que también lo construye construye sujetos de intervención cuando intervenimos también parte de nuestra intervención incide en la construcción de sujetos de intervención entonces sería como aplicar agregar sumar una perspectiva un poco más Foucaultiana de este tema y como la construcción de ese otro tiene que ver en ese otro en tanto sujeto de intervención tiene que ver con el imaginario social tiene que ver con los discursos prevalentes tiene que ver con la construcción de sentido común tiene que ver con el clima de época entonces cuando intervenimos intervenimos desde un marco conceptual a veces sin saberlo ese marco conceptual siempre está presente ese marco conceptual tiene una idea de quién es ese otro en tanto sujeto de intervención y por otro lado el hecho de hacer el hecho de intervenir apoyar un marco conceptual y apoyar una idea de ese otro no solamente construye una idea de ese otro sino que construye a ese otro es decir que se construyen diferentes donantes y iguales si tomamos como referencia un texto clave de Michel Foucault llamado vigilar y castigar donde bueno esto se desarrolla con muchísimo más detalle con muchísima más profundidad pero básicamente estamos hablando de intervención dialogando con una idea de sujeto con una idea de marco conceptual y con una idea de que el hacer no solamente hace sino que también construye y construye subjetividad y también nos construye a nosotros en tanto como comprendemos y explicamos esa cuestión estos tres elementos sujeto marco conceptual modalidad de intervención no están aislados en un laboratorio sino que como estamos en el campo de las ciencias sociales todo el tiempo dialogan con lo social con lo cultural con el clima de época es decir se deslizan por un clima de época determinada bueno esto sería como una primera aproximación como para que empecemos a conversar hablar sobre intervención y bueno continuaremos en un próximo video profundizando estos temas me parece que ya podríamos charlar un poco sobre el concepto de dispositivo y la idea de intervención como dispositivo nos vemos en el próximo corto que nos vemos